listo mis principios luego vamos a realizar la página 17 del libro integral aquí nos muestra una serie de figuras genétricas que ya repasamos entonces la vamos a hacer en casita juiciosos junto con los papillos posteriormente vamos a realizar en horas de la tarde cuando ya estemos descansados la tarea que vamos a realizar con esta hojita vamos a primero que todo vamos a revisar el rectángulo y luego lo vamos a colorear de color red que es rojo muy bien solo los rectángulos por último encontramos una actividad accionada la cual deben realizar para repasar en casita